El Uruguayo, ahí está para darle el odio a Groby en el centro, pelota al punto penal, ganó el Cata, pegó en el palo, pegó en el palo la pelota, recorrido después toda la línea, lo tuvo, gran salto, gran cabezazo del Cata, Hugo. Segunda vez que el Cata gana en las alturas, antes en la previa del penal.